Yo soy Belén. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Mendivi. Hola, amigos, soy Beatriz Solís. Saludos a su compa Daré Castro de Darías de la Sierra. Quiero invitar a toda la gente bonita que nos acompañe a Fiesta Broadway en Los Ángeles. Es un evento familiar, así es que no tiene excusa. 29 de abril en Los Ángeles. Fiesta Broadway en el centro de la ciudad de Los Ángeles, precisamente en la calle Broadway, de ahí su nombre. Fiesta Broadway ha logrado cumplir con los deseos de sus fundadores, presentar un día de alegría, compartir con las familias, diversión, juegos y, por supuesto, música, con los artistas más importantes del momento. Fiesta Broadway ha lanzado a grandes artistas importantes como Selena, Límite y a Cris Pérez. Para Fiesta Broadway es un orgullo presentar y ofrecer la oportunidad de darle a las estrellas un mejor futuro, como ya lo trae marcado desde pequeños, hacerlos brillar. Es por eso que en 1992 una joven cantante viajaba a Los Ángeles para actuar en esta fiesta, convirtiéndose en sí en un ídolo de generaciones. Ella es Selena. En 1996 se presentó también un grupo con muchas ilusiones, sin límite, y ellos fueron Grupo Límite. Es por eso que en el 2017 el joven de México, ATL, quien hizo también una maravillosa presentación en Fiesta Broadway y luego para presentarse el siguiente año también en Viña del Mar, ATL. Y esta vez, en el 2018, la joven promesa de la música, Beatriz Solís, hija de las leyendas Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, quien hará su lanzamiento oficial en este año en Fiesta Broadway. Es por eso que queremos darles la más cordial bienvenida y felicidades a todos los artistas que en generaciones y ya durante 29 años nos han acompañado en la fiesta más grande y la celebración más grande del 5 de mayo en Los Ángeles. Muchísimas gracias, Rubén. No más reconocer el evento, pero reconocer a una persona que ha logrado empezar a hacer su propio nombre, una artista joven que viene de raíces de cantantes y sangre mexicana, sangre de artista y una persona que sabemos que va a ser muy exitosa y para representar a una ciudad como la ciudad de Pico Rivera que muchos artistas han pasado por nuestra ciudad y siguen logrando y ojalá algún día te esperemos allá también en Pico Rivera, pero quería darte una oportunidad por parte de nuestro concilio y toda la alcaldía, perdón, de la alcaldía, un reconocimiento a Beatriz Solís para el firmado de la ciudad de Pico Rivera, una artista pues... Como Valde de Agua Fría y gracias a todos los que me han privado su apoyo y a toda la prensa que son una parte fundamental en esta carrera por todo su apoyo, por mi familia y a todos ustedes, por Abraham también gracias que me vas a manejar ahora tú la carrera artística y pues, para adelante, con muchas ganas, gracias, bendiga, gracias. Una trayectoria también, tanto en México como aquí en Estados Unidos ella es Silvia Mendivel si pasa por aquí Gracias por su reconocimiento y a las dos y gracias a todos los medios que están acá reunidos estoy contento por hacer parte de este festival latino sobre todo y es un evento muy familiar dice mi esposa que quiere que la lleve no creo que sea un evento apto para esposas de músicos pero de verdad estoy contento de que me hayan invitado y formar parte de este evento estaremos interpretando nuestro nuevo sencillo que se llama ¿Qué tal? con banda y norteño estaremos presentándonos y esperemos que la gente se divierta que esto es para ellos y agradecerles de nuevo por todo ese apoyo que nos han brindado durante tantos años, su amigo servidor Daré Castro, Daré Is Bueno pues voy a estar representando la música mexicana voy a estar cantando con el mariachi así es que este día pienso dar el todo por el todo sobre todo porque siempre he pensado que en este país no habemos ni mexicanos no habemos hondureños no habemos salvadoreños solamente vemos la comunidad latina que es la que se va a reunir ese día así es que muchísimas gracias y yo los espero a todos ustedes y toda la gente que nos está viendo a través de las redes los invito para que acudan este día que es muy importante porque es nuestro día gracias Belén Música me pueden seguir en todas las redes sociales como Belén Música y hasta en la sopa también hay que estar tuve el honor de hacer palenado palita del barrio es inútil tratar de lo mejor que puede si no este me va a mandar como un padre a Robillera junto con mi madre este pero ya este con ella este me dio mucho ella trabajo y lo doy muy agradecido a ella al público de ella a todos ustedes a toda la prensa a la gente que nos sigue a las redes sociales y a las personas que siempre están atrás de uno que salga todo bien vamos a estar siempre con el mariachi con nuestra música mexicana nuestra música tradicional y música nueva que estamos alcanzando también nueva y ojalá que les guste que salga arriba México arriba Latinoamérica y arriba todos los latinos que somos unos hermanos y estamos para uno y para otro muchas gracias 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 gracias